Albeiro Banegas Osorio, un araucano al Senado, toda una vida pública al servicio de la sociedad. Marge el número 19 y marque Partido de la U. Albeiro Banegas Osorio, un senador que apoya la seguridad, la paz, la productividad y el desarrollo social de Arauca y Colombia. Marge el número 19 y marque Partido de la U. La Administración Departamental durante el año 2017 alcanzó una ejecución del 85% del presupuesto para esa vigencia. Con esta ejecución alcanza un gran porcentaje en el plan de desarrollo. Este año 2017 vamos a alcanzar una ejecución de nuestro presupuesto por encima del 85%, lo cual es satisfactorio toda vez que esto nos va a permitir avanzar en importantes obras y programas en el año 2018, lo que significará un incremento significativo de cumplimiento en el plan de desarrollo. El jefe de la cartera de planeación destacó las grandes infraestructuras que se están construyendo en el departamento de Arauca. En primer lugar, yo quiero destacar toda la red de infraestructura que se está construyendo en el departamento, que es significativa en el tema vial. Por ejemplo, tenemos que destacar el comienzo de la pavimentación de la vía Tamacay-Botalón, la financiación de la vía entre Rondón y Tame, el eje vial que hemos denominado el dique perimetral de la ciudad de Arauca, en el cual se van a invertir más de 40 mil millones de pesos en este importante eje vial, igualmente toda la inversión que se está haciendo en vías terciarias, la vía Arauquita-Huachica, que se va a avanzar en su pavimentación, la vía que tiene que ver con el acceso al relleno sanitario en la Esmeralda, y otras vías importantes que están en proceso de buscar la financiación con recursos de local Paz, como la vía Puerto Jordán-Filipinas y el llegar al cruce, que es un eje vial supremamente importante. Igualmente, esto consolida toda la red que se construyó durante este año, cómo fue avanzar en la pavimentación de la vía Arauca-Cravo Norte y en la vía Arauca-Caracol. La Administración Departamental está realizando una gran inversión en el sector educativo, como dotación y las construcciones de nuevas infraestructuras. Por otro lado, creo que hay que destacar en la importante inversión que se está desarrollando también en el sector educativo en cuanto a la dotación y construcción de nueva infraestructura en el departamento. Se puede destacar lo que se ha hecho en el Liceo de Tame, el proyecto que va a iniciar de remodelación de la normal María Inmaculada, los proyectos del Colegio General Santander, del Colegio Simón Bolívar, y también destacar lo que va a ser la dotación para todos los colegios agroindustriales y que tienen que ver con el sector agropecuario en nuestro departamento. Se le va a entregar una amplia dotación de equipos, de elementos para que esta actividad se desarrolle a cabalidad con los mejores elementos en cumplimiento de la función educativa. En el OCAD departamental quedó aprobado los malecones turísticos para algunos municipios del departamento de Arauca. Ya quedó en OCAD departamental aprobados los malecones de Cravo Norte, de Puerto Rondón, se compró el terreno para construir una gran ciudadela de la paz, de la memoria histórica en Saravena, igualmente se viene avanzando en el bioparque del municipio de Tame, y estamos trabajando también para que se consolide toda la zona de protección de la ribera del río Arauca en el municipio de Arauquita como un gran malecón de atención o de perspectiva con el tema de turismo de nuestro departamento. En el sector agropecuario se están realizando grandes gestiones para fortalecer el campo de esta región del país. Por otra parte es significativo decirle a la comunidad araucana que se están haciendo importantes esfuerzos para el tema lácteo, para el tema ganadero. En el tema lácteo se van a invertir más de 5 mil millones de pesos en la terminación de la planta láctea de la Esmeralda y en el tema ganadero se vienen desarrollando importantes proyectos de genética en este sentido. La administración departamental también realizó grandes inversiones en la población más vulnerable. Yo considero que además de los programas sociales para la población discapacitada, para la población víctima del conflicto, para la población de adulto mayor y de infancia, son programas que al lado del tema de salud, en el cual el gobierno departamental, en casa del doctor Ricardo Alvarado, viene haciendo un gran esfuerzo para reestructurar toda la red departamental de salud y salvar los hospitales y darles una mayor oportunidad en el tema de prestación de servicios, pues creo que hacen parte de toda la estrategia de humanizar el desarrollo. En la próxima vigencia se fortalecerá la república en esta región del país. Al lado de muchas iniciativas más, como es el tema cultural, como es el tema deportivo, como es el tema de los proyectos eléctricos tan significativos, que ese es otro tema supremamente importante a destacar en este año, es la inversión que se va a hacer o que se está haciendo en el sector eléctrico. Recientemente en el OCAP se aprobó el proyecto de mejoramiento de la subestación del sector de Puerto Nidia, pero también están desarrollando la subestación que beneficia a los sectores de Paramá y Puerto Jordán y otras subestaciones o redes que se están desarrollando en todo el departamento. Entonces yo creo que el balance es bastante positivo, vamos a tener importantes obras de infraestructura, pero también de apoyo al sector social en el próximo año. También se realizaron grandes inversiones en el sector eléctrico en todo el departamento de Arauca.